Yanet Arceo, una vida dedicada a los medios. Mi querida Yanet Arceo, te mando besos y abrazos por estos 60 años de trayectoria. Ya sabemos que empezaste a los 3 años, pero te mando muchos besos. Qué profesional, qué aguante, qué linda como ser humano eres lo máximo. Te quiero y ya sabes que te mando muchos besos todo mi cariño y que sigan los éxitos. Un beso con mucho cariño a tu amiga Maxine Woodside. La reina de la radio. Carmelina, qué sorpresa tan linda me diste y todo mi equipo de producción. Estoy emocionadísima y lo digo de verdad. Porque efectivamente esta semana, se me hizo un ronito en la garganta, Brenda. Esta semana estoy cumpliendo 60 años en los medios de comunicación. Fue en agosto de 1958 cuando yo entré a lavarme los dientes ahí al Club del Hogar con Danielito Pérez Arcaraz y con Madaleno. Cómo no sentirme orgullosa de esta trayectoria. Muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida, con mi mamá que dijo que sí me fuera a lavar los dientes ese día al Club del Hogar. Así que saben ustedes todo lo que esto significa para mí. Y gracias porque es precisamente esta semana cuando cumple sus 60 años. Gracias Maxine, gracias a mi equipo de producción por esta sorpresa tan, tan linda. Lo comparto con ustedes con enorme alegría y sí créanme que con mucho orgullo y satisfacción. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Ya afinamos la voz. Ya pasó la emoción. Pues imagínate, es prácticamente toda una vida. Estoy muy contenta. Menos tres años. Muchas felicidades. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Como me gusta que vengas. Es un placer estar aquí en televisión. Ya te he acompañado en radio, pero aquí en televisión. Muchas veces. Te presento. Brenda Morales es directora de Aprendamos Juntos, Platel Tasqueña. Brenda es una mujer comprometida, al igual que su papá, José Luis Morales Baltasar, y un gran equipo de magníficos maestros que acompañan a los muchachos para hacer y sacar lo mejor de ellos. Cuando en casa tienen, y lo digo como experiencia, a unos papás que los regañamos porque no sacaron buenas calificaciones. En la escuela, pues bueno, a veces hay malas notas y nosotros decimos, Dios mío, pero qué si no tienes que hacer otra cosa más que estudiar. Pero en qué momento me aplico y busco una ayuda profesional, como aprendamos juntos, para que ahí le enseñen hábitos y técnicas de estudio. Porque honradamente en las escuelas no les dan esta práctica tan importante. No le dan la importancia y es la base de todo estudiante. Un alumno que no tiene la base en su base de estudio, una técnica de estudio y aparte el hábito de hacerlo, entonces no es un estudiante, nunca va a llegar a ser un estudiante de éxito y principalmente un estudiante eficaz. Porque aquí, vayámonos un poquito más específicos, un estudiante eficaz, que yo me sienta a estudiar historia y que eso lo aprenda en esos 20 minutos, media hora, una hora. Pues eso es lo que queremos. ¿Así es? Eso queremos y nos gustaría muchísimo que en este espacio nos puedas decir, a ver, cuáles son los ingredientes, como si fuera receta de cocina, que necesita un chavo, chico, una chica, para realmente lograr éxito en los estudios. Siempre que se habla de hábitos y técnicas de estudio, nos llega a la mente un estudiante exitoso. ¿Qué es un estudiante exitoso? ¿Cuáles son las características de un estudiante exitoso? Son la actitud positiva ante cualquier reto. Esa es la primera, la actitud positiva. La segunda, utiliza al máximo sus cuatro desarrollos cognitivos importantísimos, que es concentración, atención, razonamiento y creatividad. Eso es lo principal. Y aparte hace uso de técnicas de estudio, que son también eficaces, porque hay muchas técnicas de estudio, pero no cualquiera te ayuda. O sea, tú entras a internet, buscas técnicas de estudio, y te van a aparecer muchísimas. Pero al final del día, lo importante que nosotros, por ejemplo, apoyamos a los alumnos son técnicas que ya hemos puesto en práctica y que aparte hemos mejorado al paso del tiempo y en el aula. Y a raíz de eso, pues hemos realizado muchísimo trabajo sobre estas técnicas. Y por eso traemos algunos ejemplos bien padres hoy, de los mismos alumnos. Son trabajos reales de alumnos. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, hoy en el principio del programa yo estaba hablando de los mapas mentales. Así es. Que tienes una idea principal al centro y muchas ramitas y usas colores y usas mucho, por supuesto, la capacidad de resumir en pocas palabras detalles que te hagan recordar algo importante del estudio. Así es. A partir de una lectura, de una información como historia, lo padre de las técnicas en general que voy a mencionar ahorita, se aplica a cualquier materia, historia, geografía, matemáticas, cualquiera. Y a todos los niveles, desde nivel preprimaria. Yo he hecho mapas mentales de nivel preprimaria. Nivel primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado. Bueno, al final del día se utiliza para todos los niveles, hasta en el trabajo. Podemos utilizarlas. En este caso traemos el ejemplo de lo que es un mapa mental. El tema es el absolutismo. El mapa mental básicamente es siempre la idea en el centro, una idea principal en el centro. Y el desarrollo de todas las subideas, desde la principal hasta la secundaria. Con ramas y es la clasificación de todas las ideas. Y siempre apoyado de la codificación de imágenes. O sea, nosotros al momento de que tenemos una idea, vamos a transformarla en una imagen. Porque esto lo que nos va a ayudar es a memorizar. La memoria, por supuesto que se vale, Janet. ¿Cuál es la base de la memoria? No es repetición, no es estar Benito Juárez, Benito Juárez. No, la memoria es a base de imágenes, colores. Ahora, si vemos estos ejemplos, este es un mapa mental donde se codificaron imágenes. Pero esta imagen es una codificación de una manita metiendo una cartita, ¿no? Es tan personal, ¿sí? El mapa mental o cualquier técnica de estudio. Para este chico, esto es un mapa. Para este chico, esa es una idea muy específica. Exactamente. Que para otro chico no. Yo pongo un ejemplo a veces en el salón de clases, que es el amor. Y unos me dicen un corazón. Para otros, es mi mamá abrazándome. Para otros, el color rosa. Nadie somos iguales. Entonces, son diferentes y múltiples inteligencias en un salón de clases. Entonces, la importancia... Por eso, la fábrica, el estudiante. Así es. Es una técnica que adquiere el estudiante para sí mismo y es muy personal. ¿Cuál otra tenemos? Ahora tenemos el memory art, que es esta técnica, donde no utilizamos palabras, muy pocas palabras. Todo está hecho a base de codificaciones. La codificación es una imagen de una idea transformada a una imagen, pero no es cualquier dibujo. Es un dibujo muy analítico, donde el alumno a partir de ver esta imagen se va a acordar de la información. Entonces, ya codificó esa información a una imagen y entonces se transforma en esto. ¿Lo tiene que dibujar o también se vale que yo recorte algo de una revista y lo pegue? Sí se valen los recortes, pero qué mejor que dibujen. Es lo mejor. Y que utilicen colores, porque se trata de dibujar y de hacerlo con la mano. Muy bien. Aquí hay otra idea donde se enumeran las ideas. Estamos hablando del mismo tema, del absolutismo. Traje como específico el absolutismo en este caso, para que se vean las diferentes ideas del absolutismo. Allá arriba es un mapa mental con memoriar. Casi no hay letras, pero las imágenes hablan por sí solas. O sea, está genial. De hecho, por ahí se ve un mono, porque es la monarquía en la parte de la izquierda. ¿De? Ajá, entonces es utilizar todo lo que es mnemotecnias también. Pero hay que ser guiados. No es algo de la nada donde voy a encontrarlo por internet. Nosotros hemos trabajado muchísimo durante muchos años. Y lo más padre, Janet, se acopla a todas las generaciones de estudiantes. O sea, ahorita son millennials y bueno, mira, hasta más inteligentes. O sea, me desarrollan cada idea. Digo, aquí es un ejemplo. Otra técnica de estudio, aparte de lo que es el mapa mental, los memory arts, estamos hablando también de líneas del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Vamos a mostrar una línea del tiempo. A ver, vamos a mostrar para el público de radio. Aquí trajo Brenda. Es como una tira de cartón, larga, 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 larga. Y en esta tira, este, como de cuánto, como de... Pues son en uno, dos, tres, cuatro, cinco hojas tamaño carta. Ah, mira. Cinco hojas tamaño carta. Esta chica con muchísima creatividad, aparte, quemó las orillas, porque para eso vamos a trabajar sobre la creatividad todo el tiempo, potencializar la creatividad en todo. Es un hábito donde aprendemos juntos la creatividad. Y dentro de esto, bueno, habla de reforma laboral, ingresa sus puntos esenciales de lo que es este tema. Y bueno, a lo largo de todas las fechas, ¿no? Como lo que es la línea del tiempo. Esto es importantísimo, muy, muy, muy bueno para historia. A ver, Brenda, entendemos que en este tiempo los chavos están completamente dispersos. Por tu experiencia, ¿sí se puede lograr que los chavos se centren en la hora de estudiar? Todas las técnicas de estudio vienen de la mano de hábitos de estudio, Janet. Eso es. Sí, el hábito de estudio es el trabajo constante, sólido, día a día, de lo que yo quiera aprender. No hay éxito o no hay eficacia en nada si no hay un hábito. De estudio. Entonces, los hábitos de estudio, todo mundo los conocemos. Creo que si uno entra a internet los vemos. ¿Qué sería un hábito de estudio en sí? Levantarte temprano para ir a la escuela, no llegar tarde, no faltar a clases, que es importantísimo. Hacer tus tareas, tener apuntes limpios, tan simple. Eso de que están pase y pase apuntes, tener apuntes limpios. Estudiar no un día antes del examen. Yo creo que si tú tienes apuntes en limpio y utilizando estas técnicas, ya no vas a sacar el libro, vas a sacar tus mapas mentales, por ejemplo, ¿no? Son todo lo que son hábitos esenciales, pero se trabajan día a día. Entonces, es un entrenamiento día a día. Los deportistas que ya ganan medallas, los futbolistas que están ahorita en primer lugar, ya que acaba de terminar el mundial. Es un hábito constante, levantarte temprano, ir a trabajar. Entonces, todos somos inteligentes, que entiendan los maestros, somos inteligentes, pero hay que potencializar esa inteligencia con trabajo. Yo quiero que el público conozca más el trabajo de Aprendamos Juntos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Directamente a la página www.aprendamosjuntos.com o aprendamosjuntos.mx. Tenemos dos páginas. Uno es un blog y otro es una página ya informativa sobre todos los cursos que damos. Dentro de esto, siempre, en cualquier curso, trabajamos con hábitos y técnicas de estudio. Preparamos a los chicos para ingreso a niveles de secundaria, licenciatura, prepa y disciplina. Y con mucho éxito. Con muchísimo éxito. Es el lugar que yo conozco y es al que reconozco, de verdad, como el que nos puede sacar, tanto a los chavos como a los papás, de una preocupación. Mejor vamos a ocuparnos, vamos a aprender a aprender. Y lo imposible se hace. Muchas gracias, Janet, por tu invitación. Fue un gusto. Vamos a una pausa regresando. Marcos Valdés cantando aquí en La Mujer Actual.